Claro, el resultado es evidente. Hubo una campaña muy dura, de mucha división, de mucho miedo, sobre todo, pero creo que el resultado ha sido contundente y manda muchos mensajes. Obviamente, ese primero que todo, digamos que un poco el establecimiento queda fortalecido. Pero también hay un mensaje de que hay mucha gente en Colombia que tiene inquietudes frente a un cambio, incluso de modelo, como se planteó en esta elección. Y eso habrá que tenerlo en cuenta. Yo creo que esos dos mensajes se combinan en esta elección y creo que el nuevo presidente tiene que tener en cuenta que no es un mandato absoluto, que obviamente ha ganado con una buena ventaja, pero que el mandato debe incluirnos a todos los colombianos, que él ha sido elegido como presidente de todos los colombianos y que quienes piensan distinto también deben tener cabida en ese gobierno. Fidel, ¿cuál cree usted que debe ser el primer desafío del nuevo presidente Iván Duque? ¿Cuál cree que debe ser esa primera tarea luego de esta polarizante campaña electoral? Pues yo creo que es ese precisamente y un poco eso fue lo que tratamos de decir en nuestra edición de hoy del espectador, en la versión empresa sobre todo, que ha sido una campaña muy dura, que nos ha dejado muy divididos y creo que el gran reto que tiene un presidente como el que nos debe unir a todos los colombianos es encontrar esos propósitos comunes en donde podemos tener grandes divergencias, obviamente de la manera como se deben hacer las cosas, pero en que realmente tengamos un propósito hacia adelante, hacia el futuro de este país. Obviamente que todos debemos querer que al presidente Duque le vaya bien en su presidencia, pero hay que mirar todos los matices y entender que solamente teniendo un propósito de hacer un mejor país, así pensemos muy diferente, repito, pues va a tener éxito como presidente y vamos a tener éxito como país. Entonces, de manera que yo creo que es el reto fundamental que él tiene en este momento, que sanemos un poco las heridas que quedaron de esta campaña tan dura y que nos encontremos en ese propósito común. Fidel, uno de los primeros hechos de gobierno que tendrá que de alguna manera mostrar Iván Duque tiene que ver con el tema de la paz. Él ha dicho y lo dijo en campaña que su gobierno haría unas modificaciones a los acuerdos de La Habana y es un tema muy importante que de alguna manera va a centrar a la opinión pública en las próximas semanas para saber qué tipo de decisiones habrá en ese sentido. Sobre el tema de la paz, ¿qué llamado haría usted al nuevo presidente de Colombia desde El Espectador? Pues pedirle que obviamente piense en los beneficios de la paz. Creo que estas elecciones también mandan ese mensaje. Han sido unas elecciones en paz. Tal vez es que se nos olvida a los colombianos un poco cómo eran las elecciones antes cuando en un medio como El Espectador teníamos que tener una página lista para todos los hechos de orden público que impedían una democracia funcionando en muchas partes del país. De manera que yo creo que ese mensaje también tiene que entenderlo él. Y tiene que entender que bueno, hay un grupo de muchos muchachos que se desmovilizaron que están ahí pendientes de que la implementación de este proceso siga adelante que yo confío en que la gran mayoría no quisieran volver a las armas y hay que responderles. El Estado hizo un compromiso, no importa si se haya estado de acuerdo o no, está firmado por parte del Estado y el presidente tiene que ser responsable frente a eso, frente a no volver a la violencia. Entonces podrá tener muchos pensamientos sobre mejoramiento, digamos, del proceso que se firmó, pero hay un proceso firmado. Entonces tendrá que ser un camino, digamos, muy cuidadoso para no romper los compromisos que ha hecho el Estado frente a las FARC ya hoy como movimiento político. De manera que yo confío en que él, a pesar de que durante la campaña pues comenzó muy fuerte frente al proceso y en muchos momentos pues alcanzamos a pensar en hacer trizas del acuerdo, pues creo que finalmente su mensaje ha sido el de corregir algunos puntos que posiblemente se puedan negociar y volver a conversar o a adaptar, digamos, de alguna manera. Pero yo creo que él está comprometido con el proceso de paz que ya está andando y que ya está dando muestras de que podemos solucionar nuestros problemas no por las armas, sino pues conversando y dialogando. Sí, Fidel, hace seis minutos Gustavo Petro acaba de poner el siguiente trino. Dice, ¿cuál derrota? Ocho millones de colombianos y colombianos libres en pie, aquí no hay derrota, por ahora no seremos gobierno. ¿Cómo analizar estos resultados que obtuvo hoy Gustavo Petro? Son los resultados más altos que ha obtenido una candidatura de izquierda en las elecciones presidenciales en la historia del país. ¿Cómo los analiza usted, Fidel? Sí, es muy significativa. Es una votación que jamás, pues bueno, jamás un candidato de izquierda había llegado a una segunda vuelta y a tener semejante votación. Por eso yo creo que ese mensaje que deja esa votación hay que tenerlo en cuenta, hay que entender que en este país hay mucha gente mucho más activa que se está despertando, que quiere transformaciones reales, que quiere cambiar las fuerzas del poder político y económico y esos poderes tienen que entender que aunque hayan ganado esta elección pues tienen que escuchar semejante votación como la que obtuvo Gustavo Petro. Creo que él es reflejo de que este país necesita cambios en las élites, digamos, políticas, económicas y que esas mismas élites políticas y económicas lo mejor que pueden hacer es escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia para hacer una transición mucho más suave, si se quiere, pero más efectiva para todos los colombianos. Por eso insisto en que este no es un... que ojalá el presidente Duque y todo su grupo que lo rodea entiendan que esto no es un mandato absoluto que ahí hay una cantidad de colombianos que no se pueden dejar de lado o dejar aparte. Es muy significativa la votación que obtuvo la izquierda y eso hay que tenerlo en cuenta. Fidel, dos preguntas finales. Sabemos que está alistando y dirigiendo toda la edición impresa mañana el espectador con todo lo que fue esta segunda vuelta presidencial. El tema del voto en blanco, Fidel, el periódico en su editorial le había apostado por decirle a sus lectores no estamos con Duque, no estamos con Petro, el voto en blanco es una buena opción y vimos que hoy el voto en blanco finalmente obtuvo algo muy por debajo de lo que preveían las encuestas, 5,66%. ¿Qué análisis hace usted del voto en blanco, Fidel? Pues yo creo que el voto en blanco es una expresión absolutamente válida y también manda una señal de gente que no quiere estar en los extremos, que no quiere estar en medio de la división, que nos sentimos que realmente hay una posibilidad en el centro. La primera vuelta tampoco se puede olvidar, digamos, que hubo una votación de centro inmensa en este país, obviamente en una segunda vuelta y con dos candidatos que estaban tan en los extremos, digamos, pues evidentemente eso jala a que la votación al final no haya sido tan alta para el voto en blanco. Pero como hubo tanto, digamos, dramatismo en contra de la gente que elegía votar en blanco, como se le acusó de tanto, digamos, de no decidirse y de esa manera ayudarle sobre todo a uno de los candidatos hoy presidente, pues creo que lo que hicimos desde la editorial más que señalarle a nadie que tenía que escoger el voto en blanco, pues era darle validez a esa representación, digamos, a que la gente tenía todo el derecho de no escoger entre los extremos, de creer que realmente no era obligatorio escoger uno de los dos bandos y hacerse contar también, digamos, en que el centro seguía vivo en este país. Obviamente, al final, pues, una segunda vuelta y con una votación tan en los extremos, pues jaló a mucha gente a no votar el voto. Bueno, Fidel, y la pregunta final, qué pena que lo vayamos a chivear, pero adelante nos al guito del editorial de mañana del Espectador. ¿Qué va a decir? ¿Qué mensaje le va a mandar al presidente Iván Duque? No, pues ya lo he repetido en todo lo que he dicho, pero más o menos es eso. Felicitaciones, ha recibido un mandato contundente, pero por favor no se olvide que ese no es un mandato absoluto y que ahí en esta elección ha habido unos mensajes muy claros de que esto no es avasallando y de que estamos todos dispuestos a trabajar para que él tenga una buena presidencia. Lo mejor que le puede pasar a los colombianos es que al presidente Duque le vaya bien y eso requiere que se escuche toda esa otra voz digamos que ha dejado esta elección y por supuesto también desde el lado de quienes estuvieron en contra en la otra campaña pues también la grandeza de saber que si hay unos propósitos comunes a todos nos va a ir mejor y que es excelente que haya oposición, una oposición fuerte al gobierno que lo controle, que no lo deje hacer barbaridades pero también con ánimo constructivo y no simplemente un obstruccionismo o algo por el estilo. Bueno pues Fidel, muchísimas gracias. Estaremos mañana atentos a la edición impresa del Espectador, a todo lo que el periódico le va a ofrecer mañana de seguimiento a estas elecciones, elespectador.com y todos los canales digitales del periódico. Buenas noches Fidel, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Bueno, volvemos aquí a los estudios de Canal Capital.